Son las 11 y 55 minutos de la mañana y a esta hora establecemos este contacto en vivo desde el paseo Orinoco de Ciudad Bolívar, estamos en el final del paseo Orinoco precisamente donde el gobierno como ustedes han visto ha colocado unos tablones con unos sacos y arcilla un poco para contener al impetuoso río Orinoco que ya hoy se ubica en 18.34 metros sobre el nivel del mar evidentemente un muro que ha sido poco efectivo porque por ejemplo el Orinoco está filtrándose por este muro y pueden ver ustedes cómo se forma toda una laguna en esta parte del paseo acá les vamos a mostrar estos sacos de arena que fue digamos parte del muro improvisado que colocó el gobierno ven ustedes que el Orinoco está prácticamente acá llegando a este muro recordemos que hace apenas 24 horas había disminuido 2 centímetros y ya hoy está de nuevo en 18.34 metros sobre el nivel del mar evidentemente esto representa alerta roja porque ha sobrepasado por varios centímetros la cota segura del río Orinoco una inundación que hace recordar a los habitantes de Ciudad Bolívar la que se registró hace 42 años exactamente en el año 1976 yo les voy a mostrar ahora estas escaleras que son además muy emblemáticas porque se ha formado acá una especie de cascada que da cuenta un poco de la emergencia en este mismo lugar hace unos días exactamente el sábado el fin de semana estuvieron aquí funcionarios del gobierno que aseguraban que estaban no solamente atendiendo a los damnificados sino de alguna manera pues controlando la emergencia colocaron entonces como les habíamos dicho al principio del contacto este muro de contención improvisado porque es con arena algunas tablas que parecen recicladas y sacos de arena para poder controlar entonces el río Orinoco el agua de este sector exactamente va hacia una zona que también está afectada que es el sector La Alameda sin embargo hemos conversado antes de iniciar este contacto con algunos vecinos del sector La Alameda que nos han contado que en este lugar hay unas bombas que se encargan de regresar el agua al río Orinoco de manera que ellos también están un poco a la expectativa de saber si el río pues va a disminuir de nivel porque evidentemente las bombas que están en este sector funcionan pero la situación es que ellos esperan que el río disminuya vamos a acercarnos un poco a ver si podemos conversar con una señora que está por acá la señora está asomándose en el muro y está viendo el Orinoco vamos a acercarnos a ver si nos puede si nos puede regalar unos minutos buenos días señora ¿cómo está? cuéntenos no, solamente queremos saber desde su experiencia que es habitante de la localidad recuerde usted haber visto una inundación de estas magnitudes no, porque cuando en el 46 cuando el río creció la Cuarta República mandó a arreglar esto y pusieron eso antes que esto subiera y no hubo necesidad de que el agua se saliera a la calle pero ahora la calle ya tiene un mes que está el agua en la calle yo vivo aquí mismo aquí mismito al bajar pero no me he mudado porque en realidad ese río no se va a meter eso le iba a preguntar ¿las autoridades les han informado sobre algún desalojo que tienen que salirse? si, 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 varias personas se han salido pero yo estoy con Dios y la vine que ese río no va a pasar más de allí ahora nos hablaba usted de un muro que se que se creó que se construyó en sus palabras en la Cuarta República ¿cree usted que este muro improvisado que se puso este fin de semana? ¿sí? ¿usted cree que es una solución? sí señor sí señor eso ha sostenido mucho de que el río no se haya seguido filtrando porque estaba filtrando por arriba pero ahora ahorita el gobierno actual tiene que buscar maneras de solucionarnos este problema porque el de abajo es de pura cabilla y concreto y piedra entonces hay que buscar maneras de quitar esta red y hacer un muro más alto para prevenir esta situación ¿usted cree que una vez que desciende el nivel del río la tarea tiene que ser esa? ¿construir un muro más alto? sí señor estar sobre de esto para que no vuelva a suceder ¿y cómo vio usted la atención de las autoridades? todo está bien no nos podemos quejar lo que pasa es que uno el que tiene años viviendo por aquí el problema es que uno pasa que ese corotero y eso y no se va a meter yo que le digo que no se va a meter arriba porque él nunca se había para esta parte de acá no se había metido él siempre se metía para Perro Seco La Toma el Podramo Viejo por La Laguna pero a nosotros nunca nos había tocado esto ¿su nombre y apellido? yo me llamo Vicenta Carrillo muchísimas gracias señora Vicenta bien conversamos entonces con la señora Vicenta Carrillo es habitante de Ciudad Bolívar ella vive en la Alameda nos ha contado sí, muy cerca del río Orinoco vive la señora Vicenta nos está diciendo bueno nos estaba contando un poco sobre lo que ella considera que debe hacer el gobierno actual para poder solventar o mejor dicho para poder prevenir próximas situaciones que se pudieran generar con el Orinoco porque decía ella este muro que está construido por lo menos hasta este hasta este lugar que ustedes están viendo aquí nos contaba la señora Vicenta fue construido antes del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y decía ella la tarea del gobierno actual de Nicolás Maduro debería ser una vez que termine la emergencia construir un muro mucho más alto para que pueda entonces detener al Orinoco si llegase a tener en algún otro momento una crecida de magnitudes históricas como la está teniendo este año 2018 y no se construyen entonces estos muros improvisados con sacos de arena que si bien ayudan a que el río no salga de una manera intempestiva hacia las comunidades si generan alguna preocupación entre los ciudadanos que aseguran que no es una medida del todo efectiva aunque la señora Vicenta decía que a ella le parecía que sí pero otros habitantes con los que hemos conversado han dicho que el gobierno ha debido tomar otras medidas para poder pues contener el río Orinoco nosotros vamos a despedir este contacto con la promesa de que vamos a hacer un recorrido por otro sector para mostrarle el testimonio de los afectados son las 12 y 2 minutos del mediodía y así despedimos el contacto esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Cogeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centros en Ignacio Nivel Blandín Caracas CAEXport envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility at Doral Salón and Spa estamos ubicados en la 9566 Norwest calle 41 del Doral Miami La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.